Despertarás, solo para darte cuenta de que fuiste tú que me fallaste Pasa que... Con ustedes, Daniela Cardones Arranca el programa de Daniela Buenas noches país, buenas noches Argentina Bienvenidos a Viva la Fiesta ¿Qué te parece si ya empezamos con todo presentando a nuestros invitadistas de hoy? Dale La participante número uno es o más grande de tu mundo Viene de Brasil y es como Pelé pero en el modelaje La reina, la única, Ana Má Ferreira Como Pelé en el modelaje, bueno ¡Como va! ¡Devante! La participante número dos es patrimonio nacional Y desde que era una niña nos ha sorprendido con sus tiernas interpretaciones Es linda, es joven, es talentosa Es... ¡Lorena Paola! Divina Lorena A ver la presentación de la negra Y la participante número tres Susana Romero ¡Nada! ¡Muchas gracias! Hola Hola ¿Cómo están? Muy bien, su, adelante Gracias En el equipo de los varones recibimos a tres eminencias del humor Son únicos, son pícaros, son geniales, son... Perdón que me tiente José María, Freddy y Álvaro del show de Videomatch ¡Oh! ¡Mua! ¡Hola! ¡Mua! Bueno, vamos entonces a comenzar con el concurso de baile A mover el esqueleto ¿Qué te van a ganar hoy, Rodri? La pareja ganadora se lleva un sistema de audio Para seguir bailando en casa ¡Muy bien! La primer pareja del concurso de baile va a ser José María y Susana Por favor, se pueden ir pasando ¡Uy, vamos, eh! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Música, maestro! ¡Y bailamos! ¡La lambada! ¡La lambada con listorte! ¡Así! ¡Así! ¿Tenés después en la pierna de acá? ¡Ah! Ok, tenía que moverte hacia el costado ¡Ah, la mamá! ¡Ahí está! ¡Dijísimo esto! Bueno, muy bien ¿Por qué no sos un pendejo? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡No se ve! ¡A ver! ¡Arranca listorte! ¡Claro, claro! ¡Está bien posada! ¡Bueno! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Argime! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Aémonos! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jajaja! Ahí va, ¿no? ¡Aplauso! Nos vamos entonces a un corte y continuamos con más ¡Viva la fiesta! Mete mano, mete pierna, mete todo. Es así. No, es que yo le dije aparte, le dije que la pierna es donde la tenía que poner. Pero bueno. Este siempre que... Bueno, no le digas, me da vergüenza, no le digas. Dale, 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 ya está. Decí que es tu amor correspondido. No, no es correspondido. Siempre quisiste tener un amor así, veterano. Perdón. ¿Están hablando de mí? Perdón, ¿quién nos hizo el ratón con Susana Romero? Sí, tiene razón, tiene razón. ¿Quién? No. Yo tengo la Playboy todavía. ¿Ah, todavía la tenés? Esa. Ay, sí, en la ruta estaba. ¿Y cuántos años, este...? Y yo debía tener 12 años. ¿Nada más? Y seguimos en Viva la Fiesta. Ay, ay, ay. Acá llegó la parte más caliente del programa. Muy bien. Prepárense, ¿eh? Vamos a jugar al strip question. Epa, ¿qué es eso? Van a pasar un representante de cada equipo. Se va a colocar detrás de esta telita. Y yo les voy a hacer preguntas de cualquier índole. El que me conteste incorrectamente se va a tener que quitar una prenda. ¿Cómo está explicando hoy, eh? Bueno, se colocan detrás de la telita. Bueno, la primera pregunta para Freddy. A ver. ¿Cómo se pronuncia azul en el idioma inglés? Tiempo. Eh... ¿Azul? Azul. Azul. No. Incorrecto. Blue. Se saca una prenda. Azul. 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 Bueno. La gorra. Bueno, ahí tiene que ver. Muy bien, vamos con Susana. Cuando un conductor de automóvil intenta doblar, debe anticipar su maniobra poniendo el... Freno. No. La baliza. Esa era para mí. Incorrecto. Yo doblo. Hay que quitarse una prenda, Susana. Ah, ¿yo me tengo que quitar? Ah, no. Ah, no me puedo quitar nada. Yo una bota. Bueno. Una bota. Una bota. Porque otra cosa no la bota. Está bien, va. Muy bien. Opa, opa. ¡Esa! Muy bien. Era fácil esa. Freddy. Sí. Más vale pájaro en mano que... Cien volando. Que caballo regalado. No. Que pairo. Que cien volando, que cien volando. No, pero si quiere, no va. Bueno, ¿qué hacemos? Bien, bien, ¿no? Otra prenda. Otra. Vamos. Te lo dije a ti. A mí no le suele tiempo. Se tiene que sacar algo más. Escuchá atrás. Dale. Vamos, vamos, Freddy. Que se va el tiempo a lo que se te ocurra. Bueno, eso. Me encanta. Me encanta. Ya está. Está haciendo fierro. Pero sexy, te gane lo sexy. Muy mojitocho que yo. Vamos, con Susana. ¿Cuánto es el 66% de 20? Oh, tú me haces todas preguntas complicadas. Tengo las que tenés que sacar todas. ¿Tienes que tomar dos? 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 Vale. ¿Tienes que me dio? Pero no era mi turno, así que... Pero no es correcto. Hay que quitarse una... ¿Cuál es? Un aro, un aro. Ahí está, un aro. Vamos con Freddy. A ver. ¿Cuál es el punto débil de Superman? El tarón. No. Incorrecta. ¿A dónde le duele? La criptonita. ¿Quién es la criptonita? La criptonita. El planeta cripton. No, le quitas una prenda, Freddy. Bueno, no se ve. No, no, no. ¿Sombras para más? No, no, no. Me da el calzoncito. El calzoncito se ve, ¿no? Muy bien. Vamos con Susana. ¿Quién fue el escritor del libro El Alquimista? Pablo Coelho. Correcto. Es Pablo. Pero bueno, es Pablo se la perdona, es Pablo. Es Pablo Coelho, pero se la perdonamos. ¿Quién fue el escritor del Tom Quijote? José Hernández. No. Correcto. Cervantes. Otra prenda. Ahí, Hugo. ¿Qué ahora? No, no, no. ¡Lapato, saca los zapatos! ¡Lapato, saca los zapatos! ¿Acá? ¡No, no, no, no! ¡Vamos, no, quito, se pone aquí! ¡Vamos! ¿Qué pasa, no, eh? No, 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 yo... No, pero pará, pará, lo terminamos. Yo termino acá. ¿Por qué? Porque sí, Hugo, ¿qué es esto? ¿Cómo se pasó? Estás en pelota. Yo seguí la onda, yo seguí la onda por una cuestión de seguir hasta el final. Sí, sí, claro. Sí, sí, te entiendo. Si a mí me dicen que vos contestas mal y te sacás una prenda, estoy cumpliendo las reglas del juego. Sí, está bien. Y no por eso me voy a ser una persona... Pero yo no me voy a quedar en pelotas como vos, y vos si te quedás en pelotas es un problema tuyo. Serás más inteligente que vos, que yo. No, no soy más inteligente. Pero Freddy se va a Cancún. Bueno, con dos mil pesos en efectivo. Yo voy a Cancún. Vos te quedás vestida y yo me voy a Cancún en bola. Porque Susana abandonó. Susana, el plano que miraste, yo lo edito. El plano que miraste la pelota. ¡Oh!